hola buenas a todos estamos en el live stream probando la alfa de destiny vale que va a ser solamente este fin de semana así que este va a ser probablemente el único vídeo en una buena temporada que ya ponemos en el canal de destiny estamos en el live stream tanto en youtube como en tweets la única diferencia que se podrá ver directamente es que no hay cámara ni chat ni nada un motivo que no sé dónde puedo poner la cámara y el chat sin que moleste porque no he jugado nunca al alfa del destino tengo ni idea cómo funciona la movida está no sé dónde van a aparecer las cosas en la interfaz y segundo como quiero quiero grabar esto en la máxima calidad posible lo estoy grabando a la vez que lo estoy emitiendo en el live stream evidentemente la calidad va a ser peor pero luego voy a resubirlo con más calidad para que se vea ahí la gente que diga a ver los gráficos quiero ver ahí todos los píxeles y quiero ver ahí las texturas súper de cerca para para ver qué tal se ve y todo eso no sé hay gente que hace eso está bien o sea estás comprando una play 4 quieres que los gráficos sean por lo menos buenos así que lo intentaré subir a la mayor calidad posible para esas cosas y no quiero que moleste el chat y él y él y la cámara por si interrumpe algo en la pantalla ya veremos cómo lo haremos en el futuro si seguimos subiendo destini así que vamos a empezar creo que lo dicho todo si no he dicho todo no sé denunciarme o algo ya digo falta de profesionalidad habéis llegado a youtube habéis pagado un dinero por por ver el canal este evidentemente entonces claro necesitaréis la mayor calidad posible en todo momento y cualquier cosa que sea pues que sea subestándar pues evidentemente no se puede permitir y debería estar en la cárcel por ello así que básicamente es eso lo que ocurre eso digo no he puesto el chat ni nada pero lo tengo abierto en otra pantalla para el que acaba de llegar que no se alarme el chat lo veo ajustablemente de la pantalla esto ya lo hemos hecho en la no intento fallido que ha ocurrido antes definitivamente porque eso no ha ocurrido el brillo voy a poner un poquito más alto de la media que me recomienda a lo mejor en el vídeo sabe un poco brillante pero por lo que he visto el juego que es poco la verdad es que estoy bastante no informado de cómo funciona esto por mandar al alfa y un poco sin sin pensar que me le iban a dar porque pensaba que había que reservar el juego y sin embargo no es cierto supongo por estar en playstation plus me la han dado la alfa un poco más tarde que el resto de gente eso sí pero tengo la alfa alfa jugar alfa y lo voy a poner un poco más brillante porque lo que he visto el juego es un poco oscuro a mira subtítulos voy a activar siempre los subtítulos si va a ser mejor porque así sí sin querer hablo por encima de de lo que están diciendo por accidente pues por lo menos están subtítulos ahí tentaré no tapar lo que diga el juego ya digo ahora chat chats que estamos en tweets y en youtube a la vez decirme un poco qué personaje hacerme vamos a ver las clases pero ya digo el personaje este me da un poco igual decir lo que prefiráis ver tenemos titán que es por el nombre yo diría que sería el tanque supongo máquina de irracorrazada triunfa en todas las batallas gracias a tu fuerza estrategia poder asaltante golpea al sol disuelve a los enemigos con un remolino creo que es como caer del cielo pegando un testarazo grande o algo pistolero bueno cazador quiero decir la frontera es tu dominio acecha timata tus enemigos una precisión implacable eso es como no decir nada pistolero invocas una pistola flamígera que se entrega los enemigos con luz solar me parece muy bien y la otra habilidad por lo visto hace falta de tener nivel 15 me parece que no estoy seguro porque ya digo tengo muy poca idea de cómo va el juego este creo que no se puede llegar a nivel 15 en la alfa así que no llegaremos a ver las segundas ventajas pero bueno y el universo se doblegan hechicero vale puñetero mago se doblegan ante tu voluntad manipula tus energías panica a los enemigos caminante del vacío lanza un proyectil explosivo granada y algún ataque de fuego que no podremos desbloquear todavía así que en qué preferís podéis decir el nombre español en inglés creo que los nombres en inglés eran titán hunter y no recuerdo si era hunter recordármelo y hechicero creo que era warlock como se llamaba aquí hechicero mago ya digo tengo que estar ahí pendiente de ochas a la vez y es un poco desconcertante muchos hechiceros estoy viendo por aquí la verdad cazador la verdad que cazador parece parece ser el típico rápido cazador puede molar pero hechicero creo que es lo que más están diciendo tenéis que creerme porque ya digo no 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 podéis ver el chat podría estarme inventando ahora mismo podría estar aquí diciendo cosas que son mentira pero ya digo buena voluntad que me caracteriza pues que es evidentemente no veo bastantes magos yo creo que mago creo que hechicero va a tener que ser además tenemos la chaqueta roja que siempre queda bien su ver su ver el estilo está cojonudo los puntos de estilo los tenemos hechicero tendrá que ser o hola vale vamos a ver aquí ya ir diciendo sugerencias porque hay un montón de cosas para customizar por lo visto podemos ser humano insomni que no sabía ni siquiera que una cosa que existía en este juego hombre o mujer definitivamente madre mía mía lo oye no están las texturas están bastante bien de supongo que como están la cámara de cerca las texturas serán las habrán exagerar un poco para que se vea y todo súper guay súper bonito un primero humano insomni que no sé ni siquiera que son peces como una especie de zombies son caminantes blancos de juego de tronos eso es lo que está ocurriendo verdad los caminantes blancos han dominado la galaxia en algún momento y robots robots ya digo sin alma ni personalidad ninguna dios diseño es un poco no puedo girar la cámara no puedo girar el modelo a lástima pues entre estas opciones para empezar a decir un robot un bueno exo que se llama a mira te van cambiando las cosas random puedes tener un ojo de cada color o sea buquea o no lo sé pues tiene un ojo de cada color extraño a ver caballero me están pidiendo exo me están pidiendo el robot por ahí ya digo si no queréis robot a mira puedo customizarle ahí puedo ponerle el alerón y tunearlo todo guay claro que por donde ve es un misterio exo varón la gente quiere ver robots por algún motivo vale de todas formas creo que mostraré un poco la personalización de las tres razas solo por si hay alguien interesado en ver eso todavía tenéis un poco de oportunidad de decirme que me coja otra cosa voy a empezar por humano para ver las customizaciones y luego ya veremos cómo nos hacemos nuestro exo nuestro robotico las caras vienen predefinidas imagino que no imagino que se podrá cambiar imagino que luego podrás elegir distintas narices labios modificar un poco más supongo que esto sea la cosa de la alfa que no se pueda modificar mucho más las caras hostia que barraco pero no hay muchas opciones por ahora espero supongo que estas cosas tienen distintas narices distintos ojos imagino que lo se podrá customizar más más o menos están todas vistas podemos cambiarle el tono de piel super raro queda en los labios así con la piel oscura por dios todo todo el arco iris de colores para para elegir nuestro personaje me coge una cara un poco afeminado me lo parece a mí nada más debe ser los labios podemos cambiar con esto no tiene tampoco gran cosa y los ojos sigo preguntándome porque tenía uno porque tiene un ojo blanco este tío pero bueno ah y puedo cambiar tipos de peinado evidentemente el típico rapado punky media melena no si hay distintos peinados supongo que sean distintos entre hombre y mujer ahora los veremos y me interesa ver oh está bien me interesa ver los los caminantes blancos estos que ya he olvidado el nombre totalmente de cómo se llamaba en realidad pero bueno así poderle cambiar no tiene mucha mucha personalización esto la verdad ahora lo veremos más en profundidad cuando me haga el robot que supongo que las personalizaciones del robot sean un poco distintas pelo verde no ve por qué no y le podemos poner tatuajes tribales o arañazos y cosas puedo cambiarle esto que parecen arañazos por un color así súper feo que veas que es más falso que la hostia no cambia el color de los arañazos ah son más bien quemaduras una lástima si puedes poner distintos puedes ponerle distintos tatuajes no los vamos a ver todos podemos ponerle aquí la chuleta de trigonometría para los exámenes cuando cuando está que hacer está la gente con la selectividad ahora así que ya digo si si veis que es que el problema es que nos acordáis de la trigonometría siempre os podéis tatuar las fórmulas en la cara eso no se le había ocurrido a nadie todavía voy a ver las mujeres sexuales ay mierda se queda con las personalizaciones que le he puesto al otro más o menos o esas son por defecto y ha sido un poco raro la verdad es que las texturas y los efectos están bien no sé si luego cuando lo veamos de lejos se verán tan detallado y tan bien pero tiene buena pinta por ahora ya digo si mejoran la personalización esto tiene posibilidades el resto de cosas son igual en esta las mujeres no tienen un ojo blanco que ha ocurrido todos los hombres han tenido alguna especie de rama de problema ocular ya digo al desplazamiento de las retinas en masa a toda la población creo que no cabello estaba puedo poner a la tía rapada madre mía salvada es como se llamaba la a la película esta la teniente o'nil es igual pero mola voy a poner un color que sea un poco más natural porque el color verde oscuro no se ve apenas le han puesto efecto de difuminado incluso de profundidad en el menú este un poco innecesario pero está guay el detallico tiene distintos peinados definitivamente las coleticas un poco feas está guay está espero que metan más opciones de personalización la verdad me gusta perder un montonaco de tiempo personalizándome las movidas y tiene distintas marcas también eso es machismo vale que no tengamos las mismas opciones de personalización por lo menos en pintura de la cara para hombres y para mujeres sin embargo este la calavera mola por curiosidad voy a ver si los insomnes o caminantes blancos tienen distintas opciones pero parece que sí bueno los rostros definitivamente tienen que ser distintos los rostros creo que son distintos a los humanos a los humanos sí definitivamente y los colores también son diferentes tienen toda la paleta de colores azules para los labios ya digo puedes hacerte puedes diseñar tu propio Marilyn Manson aquí en un momento y no pasa nada tranquilidad para los labios negros evidentemente vamos a ser súper 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 góticos no hay color de ojos rojos o algo así o blancos y esto estupendo fantástico maravilloso no hace falta ni que vea nada más y un color así azulado o negro súper oscuro madre mía estoy que lo tiro puedo ser un tigre ah está bien he hecho de menos un poco más opciones para personalizarse magnífico magnífico ahora podemos irnos todos a cortar las venas al rincón y ya está las hembras supongo que también tendrán las mujeres tendrán otras cosas imagino se me quedan con las opciones más o menos igual hemos creado a la pareja ideal aquí en un momento con unos cuantos clics no está mal no voy a mostrar mucho más de esto mirarlos así y oh es un poco raro pero no está mal vamos a ver a los robotos que supongo que aquí tendremos ya para ponerles distintas cosas voy a empezar con el con los exos femeninos ya que exo varón va a ser lo que nos vamos a tener que oh dios es verdad se parece a jack de mass effect la rapada la humana rapada podemos hacer totalmente una jack del mass effect es una posibilidad bastante buena es totalmente estoy totalmente de acuerdo con eso tienen la cara un poco achatada no dios santo son inquietantísimos los robots es a que que son las tías wow esto es un terminator definitivamente son un poco raras las caras no sé no sé que el que opciones tendrán pero las caras todo el brillo metalizado también se le pueden cambiar varias cosas ah mira el son podemos cambiarle el led de dentro de la boca estupendo y el color de los ojos tiene que ser rojo definitivamente o sea los robots estos tienen que ser malvados por obligación ah distintos colores vienen con el color secundario ya puesto y supongo que habrá algunos que tengan color secundario por ahí en en alguna parte a ver alguno que se note ah mira vienen de camuflaje también ah esta guay la última línea son colores de camuflaje interesante y podemos ponerle cosicas guay bien por lo menos los robots tienen distintas voy a ponerle algún color que se vea tienen distintas personalizaciones ah es un detalle esta guay ya digo la cara me parece muy inquietante pero bueno jajaja podemos ponerlo que este roto bien bien bueno ya lo veremos más en profundidad cuando me haga el si parece c3po afeminado c3po a decir verdad ya era afeminado parece c3po literalmente solo hay que ponerlo así ya está c3po más o menos o el color metálico dios mira la n7 directamente que es esto no lo es pero es el logotipo de la n7 no engañará a nadie y podemos cambiarle podemos ponerle decoración guay dos colores eso es interesante esta opción mola vale esto es esto es la decoración que tenía puesto el otro guay con rayas verticales para que corra más esto me gusta y ya vamos a ver el exo varón que es lo que han dicho la gente supongo que no habrá mucha gente que se haya hecho no he visto mucha gente con exos en los vídeos todo el mundo ha tirado al humano digo para meterse más en el personaje ahora se ha quedado con las personalizaciones que le he puesto a la otra bastaco mola parece más un diseño como de coche o algo así que no de robot pero este me ha gustado este me ha gustado por ahora este es super feo no está mal falta uno que sea un poco más terminator pero creo que en principio me voy a coger a este ahora no sé si tenéis alguna alguna preferencia con los colores o algo así decirlo por si queréis tunear vuestro propio robot aquí en principio dora es una opción pero voy a ver quiero un color de camuflaje espérate voy a quitarle los adornos ahora mismo para poder ver eso está mejor quiero un color de camuflaje me ha dado por ahí y ah vale no digo esta a lo mejor este diseño no tiene ningún diseño de camuflaje no me gustan creo que le voy a poner el color metálico en principio este queda bien este color elegante lo puedes sacar a cualquier en cualquier parte se parecen un poco a los transformers nuevo estos es verdad se parecen a los puñeteros transformers de la película de de Michael Bay bastante bastante a lo mejor se han se han basado un poco en eso vale yo creo que en principio plateado si queréis de algún otro color o si veis alguna combinación de colores con lo de poner dos colores podemos verlo a ver ahora ya voy a ponerle también color metálico para que vaya a juego es importante ahora es el robot normal ahora es el robot enfadado esto parece como que estuviera frunciendo el ceño en todo momento me pregunto luego dentro del juego cuánto detalle podrás ver de la cara porque aquí está todo súper detallado pero imagino que luego voy a ser un robot mago qué clase de combinación es esa los robots no pueden ser magos si algo se ha enseñado el fantasy star online es que no es posible wow esto queda bien y aquí mira los puertos sata los pinchos no me gustan esto no queda mal esto es un asa como el de la gamecube para poderlo coger con más facilidad ahí arriba en la cabeza y el típico dañado no estoy seguro en principio creo que le voy a poner esto no, no veo por qué no quieren dorado rojo, es verdad si lo pongo rojo corre más pero a lo mejor le podemos poner rayas rojas como idea si le ponemos esto no hay rojo como ah esto es un fallo de diseño importante cómo puede no haber color rojo para tunear a tu robot esto es más o menos rojo pero es más bien naranja y apenas se ve hace juego con la chaqueta lo cual te da un más uno al estilo pero poco más ah, yo en principio quiero ver esto bueno, el símbolo de la N7 símbolo de la N7 es que es el símbolo de la N7 por amor de dios míralo o sea desde lejos se confunde ah voy a ponerlo rojo, a ver estaba en el rostro, ¿no? mmm no me gusta este rojo a lo mejor tendría que cambiarle la jeta a lo mejor con otra cara queda mejor joder es que la que más me gusta era la que ya he cogido o dos colores wow esto sí que parece un terminator un poco así en rojo porque parece como sangre salpicándole ahí en el en el chasis creo que esta es una opción o podemos intentar hacer una especie de Optimus Prime también pero claro, Optimus Prime así de cabeza no me acuerdo la cara no hay ninguna que se parezca mucho mucho a lo mejor esta un poco si le pongo lo de los dos colores y le pongo el otro color azul nah no parece un foro foo del Barcelona robotizado no, no, no lo veo uuuh, espérate un momento hay una marca que no he visto aaaah esto tiene mejor pinta esto queda bastante bien el led de la boca ahora lo cambiaré, es cierto ahora lo tengo que cambiar no sé, muchas, muchas ya digo esto cuanto una hora nada más que viendo viendo las opciones de personalización me parece estupendo o sea, no veo por qué no creo que le voy a cambiar la decoración de arriba no me convence ahora ah, vale, no puedo cambiarle nada, voy a volver un poco al plan inicial creo que era este la verdad es que este que era súper feo con eh cuando le pones esto ahí encima queda guay queda bastante bien pero voy a voy a cambiarlo voy a ponerlo más o menos como lo tenía ya medio hecho pero lo voy a poner a mmm los colores ahora mismo es que no me convencen del todo por qué porque así le está pintando encima de los circuitos eso no puede ser bueno para las conexiones me parece que lo voy a poner así cabreado en todo momento es lo que va es lo que va a es lo que va a ocurrir y el símbolo de la necesidad donde se lo pones no se ve vaya mierda guau lo malo es que aquí me tapa el color aquí el color no se ve nada el color secundario que le ponga así mola más o menos creo que lo voy a dejar más o menos así el color se lo cambio vamos a cambiarle el color del led creo que lo voy a poner así es un poco más terminator el color del led no puede ser rojo rojo pero esto es más o menos rojo tiene que ser los ojos tienen que ser rojos o sea esto es el resto como si no existieran tiene que ser malvado definitivamente creo que lo voy a poner plateado parece más terminator y dónde está el accesorio yo creo que aquí tenemos tenemos algo ahora si le podemos poner esto como que fuera una salpicadura de sangre me parece estupendo yo creo que tenemos yo creo que tenemos robots ya tanta tontería al final es bastante bastante genérico de un color plateado nada original así que adelante ya al juego de verdad esto está ah bien me ponen sus títulos abajo demasiado rápidos para poderlos leer pero esta es la alfa pública del destiny gracias por jugar etc por tu colaboración eres guay mayormente tener sus títulos si los podéis leer bien por vosotros si no es una auténtica lástima he encontrado instrucciones de cómo configurar ah puedo cambiar si me gustaría cambiar quiero ver los controles muy importante es sangre naranja ya pero es que rojo no había es que por algún motivo no puedes poner la decoración de color rojo cuando es evidente que me va a hacer que sea más rápido el robot si quieres si quieres tunear el coche para que corra más rápido algo así o bien le pones rayas rojas o lo pintas de rojo y ya está el coche es automáticamente más rápido sin lugar a dudas es como funciona la tecnología si la pintas de rojo va mejor y es más rápido es como no tiene tiempo de carga el juego ninguno esperemos que no sean muy muy largos luego en el futuro ajá eso es gastar los poderes tondamente estupendo se apunta con L2 y se dispara con R2 se recarga con cuadrado vale estoy acostumbrado como soy más de play que de Xbox estoy más acostumbrado a apuntar con con L1 que no con L2 me va a costar acostumbrarme pero bueno a ver voy a entrar en el menú de pausa directamente me están diciendo voy a ver lo del objetivo actual para que se calle el robot con esto saco el robot bien puedo invocar vehículo con cuadrado o irme de aquí con triángulo supongo que sea salir de la misión o algo lo del triángulo puedes volver a donde quieras el que hayas salido como veo el objetivo dirígete al observatorio sí pero en cuanto lo cierro me dice ah no ya no me dice que lo vuelva a abrir bien magnífico quiero ver mi personaje quiero ver y a ver si aquí están los controles por algún lado armadura poca recuperación o sea que regenero vida rápido supongo y agilidad poca como puedo entrar ah detalles con triángulo vale aquí tengo los poderes L1 y saltar me han tapado la cara inmediatamente todo lo que hemos hecho no ha valido para nada pero hay cascos se pueden ocultar los cascos que es una cosa que se puede hacer en los juegos ocultarlo para ver la cara de tu personaje en la que has dedicado como 50 minutos aparentemente no ojalá pueda haber una forma de tener equipado el casco pero que no se vea ee oh tengo distintas son iguales las armas aparentemente pero no lo son tiene menos cargador pero esta arma parece más potente me dan dos armas para empezar creo que voy con arma por defecto un rato o sea por por acostumbrarme tengo escopeta eso siempre es bueno y tienes es como un rpg en este estilo puedes equiparte todo lo que quieras y puedo planear no se si tiene tiempo de recargar lo de planear ni nada pero bueno vale donde estaba el objetivo otra vez por ahí fantástico se puede correr de alguna forma el e3 y r3 que hace nada y r1 es el cuerpo a cuerpo y r3 ya digo no han puesto se pueden configurar los controles antes de nada no hay pausa en realidad me están disparando vamos a matar enemigos a ser posible para que no no me revienten el culo mientras quiero ya no hay más gente evidentemente la potencia está en inglés no se si han dicho lo van a doblar hay noticias de si van a doblar el juego al español por lo menos hay subtítulos en español en todo momento pero sería mejor si doblaran y tal aunque bueno depende a ver que dobladores cogen porque si cogen unos dobladores de mierda pues tampoco es plan el jetpack no hay que mantenerlo pulsado con darle un toque sube lo máximo que puede y luego tienes que volverle a dar vale a ver voy a esconderme detrás de esta roca ahora sí que quiero mirar los menús ah vale hay distintos menús tengo inventario no tengo nada todo ahí acogido no sé si luego se podrán dejar cosas del inventario espero que sí si te quedas sin hueco hola mira aquí tengo a mi willy personal estas son las opciones voz subtítulos activados vamos a ver espérate ah puedo cambiar la sensibilidad de la cámara por ahora está bastante bien todo por defecto está bastante bien botones ya digo esto no es nada interesante pero yo lo necesito para no morirme ah luego hay una super habilidad con el las habilidades son con los L1 y R1 y con los 12 son para disparar y eso moverte a sprintar hay bailes estúpidos y cosas así lo cual es bueno y botones novato que si te pones el control del novato que pasa se vuelve el juego más rápido más fácil voy a dejarlos por defecto aunque me tendré que acostumbrar a los de L2 y R2 pero bueno no me cuesta mucho ya digo como en play 3 siempre era L1 y R1 a veces me cuesta cambiar de armas con triángulo no? vale esto es una buena opción por ahora los gráficos están bastante bien los efectos de luz y todo esto están guay a ver creo que no es una buena idea lo que estoy intentando pero vamos a tirar de cerca que es lo peor que puede pasar porque estos juegos soy más de escopeta y no se yo si en el rpg este va a ser bueno lo de ir de cerca con la peña se me recarga la vida se recarga la vida no hay que coger vida a no ser que haya cogido algo de vida sin darme cuenta vale utilizo otro tipo de munición con la este se me ha acabado cuerpo a cuerpo chuu chuu joder me van a matar aquí para empezar ya estupendo ah intento hacer cuerpo a cuerpo con R3 me te voy a acostumbrar también ojalá se puedan personalizar los controles uno por uno pero bueno no está mal no está mal el caso es que esto que he hecho no me ha valido para absolutamente nada donde estaba mi objetivo otra vez por ahí vale voy a seguir yendo en la dirección contraria solamente porque hay enemigos aquí y no me gustaría que me mataran me gustaría matarlos yo a ellos y tal bien no se el juego por ahora tiene buena pinta decirme que tal se ve la calidad en el live stream aunque luego lo voy a lo voy a volver a subir he subido nivel soy el number one empiezo en nivel 3 directamente no me había fijado ehhh que puedo hacer con esto me han dado la nueva habilidad bomba nova lanzo un proyectil explosivo y con L1 y R1 y debe ser bueno y tal debe ser como la habilidad especial supongo de la clase luego a lo mejor no se se pueden crear varias ramas de personaje a lo mejor me podría hacer distintos personajes de distintas clases por verlos ya digo no tenemos mucho tiempo de de alfa quiero ver a ver lo que ofrece el juego ah mira la luz y ahora quiero probar el otro arma también me pregunto como de raras serán las las armas no he terminado de recargar permite un momento la dificultad no parece muy elevada con lo de que se regenera la vida no esperaba que en este juego se regenerara la vida pensaba que iba a ser un poco más en plan borderlands o en plan rpg que tienes que o bien ganar alguna habilidad para curarte o o hacer algo especial o ir a algún sitio para curarte o recoger vida del suelo en plan doom y todo esto pero no te regeneras la vida automáticamente es un rpg un poco extraño han salido enemigos de esa cueva quiero golizmear ya iré al objetivo ya digo que no cunda el pánico eventualmente iré al objetivo pero me gusta mucho golizmear e irme por los sitios que no se supone que tenga que ir y creo que tengo que probar la habilidad nueva que no la he probado todavía de hecho no he probado ninguna habilidad estoy aquí disparando con las armas hola a ver vamos a ver tranquilo no no quiero problemas es un punto de respawn yo creo descarado bueno por lo menos los esconden un poco no no aparecen los enemigos de la nada o sea que creo que los enemigos respawnean así que mejor me voy moviendo el objetivo estaba definitivamente porque sea donde estoy yendo por ahí estaba yendo vamos totalmente la verdad es que la verdad es que los gráficos se puede agachar uno creo que no hay botón de agacharse es una una lástima ah no sí 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 círculo círculo que no lo había visto vale ya me puedo reír de los enemigos si se si se tiene que dar el caso es un juego de bungee son los creadores del halo tienes que poder tienes que poder evidentemente hacer esto en todo momento es es primordial o sea puedes no puedes meter que la vida se regenera y puedes meter cosas raras pero no puede faltar lo de lo de agacharse para poderte burlar a los enemigos tumbarse no creo que se pueda sería ya un poco raro no sé si hay fusiles de francotirador alguien vale ya se ha callado willy alguien a o sabe las cosas que vienen luego un poco más adelante supongo que habrá más tipos de armas no solamente fusil y escopeta imagino que tiene que haber un rifle de francotirador lanzagarnadas y cosas por el estilo no lo sé y algún rayo láser que otro es el espacio en el futuro espero que haya todo tipo de tecnología alienígena extraña y armas raras la verdad estoy yendo a aquí y definitivamente guay vamos pa'lante no he visto todavía nadie a ver si encuentro algún ah mira no me a justo lo digo no ni lo voy a intentar o sea haberte puesto un nombre pronunciable como misrandir por ejemplo que ya digo súper mucho más fácil de pronunciar dónde dónde va a parar dónde va a parar no debería juzgar a la gente por esas cosas yo precisamente está guay no sé o sea gráficamente está bien y las armas se manejan ahora que hablo de las armas voy a probar a cambiarme el arma que he visto que tengo aquí otra es tiene menos cargador la mirilla la mirilla hasta no me convence la verdad pero bueno de punto rojo creo que el no sé el 2 wing este o como se llame ha debido estar barriendo por aquí porque no veo a nadie a nadie en absoluto no veo ningún enemigo ya respawnearán el ya sé que tengo que ir al edificio ese no te preocupes bola brillante que me habla al oído eso es un cofre no lástima estaba flipándolo ya pero es que quiero investigar un poco no voy a ir directamente al objetivo tampoco quiero un golismear no sé la verdad es que el juego está gráficamente bien está bastante bien a lo mejor bueno de cerca luego las texturas tampoco son gran cosa pero cuando lo miras en conjunto no tengo ningún problema la verdad es que está bien no no puedo ponerle ninguna pega gráficamente a esto no sigo sin probar mis habilidades soy un mago que no utiliza magia y esto está empezando a ser deprimente si sólo hubiera enemigos a lo mejor me acordaría de hacer eso pero ese tío está haciendo parkour y no lo puedo permitir tengo que unirme en su búsqueda del santo grial no tiene como es posible me está vamos a ver voy a obsesionar me de forma insana tengo que llegar a los sitios me gusta mucho hacer parkour por los lugares bien esto es bueno hola donde pijo estamos se puede saber creo que hay otra forma de subir sin tener que saltar como los monos pero aquí no hay nadie han debido eliminar a todo el mundo y solamente veo al tío este a lo mejor es una máquina de matar creo que ah vale oh mira efectos de luz más efect me encantan los efectos de estos cuando miras al sol de la luz que te ciega vale a ver una cosa que no he probado y cosas que no he probado y debería estar pudiendo probar y debería probar cosas es lo de invocar vehículo todavía no lo utilizamos no hay que mantenerlo pulsado vale L2 para acelerar y R2 para frenar que raro hubiera pensado que sería al revés suele ser R2 para acelerar es donde está el pedal de acelerar en los vehículos uy a lo mejor somos un somos un robot zurdo por el motivo que sea y nos han cambiado los pedales pero ojalá se pudiera cambiar estaría más vería mejor acelerar con L2 vale la verdad es que el efecto de la luz cuando estoy aquí haciendo Star Wars con las motos bastante cojonudo vamos a probar el superpoder y fallar lo miserable le he dado al robot sin querer vale un momento este arma dispara de bala en bala ha sido un error no porque existe ese arma siquiera ese arma tiene pinta de ser arma para hacer cholazos pero me parece que no es mi estilo de juego venga hombre quita bastante si consigo darle a la gente en la zona de la cabeza supongo pero me parece que voy a cambiar de arma este arma no me convence en nada en absoluto salen críticos cuando le das a la cabeza porque he visto el número salir en amarillo creo que ha sido un crítico ah mierda tiene auto apuntado y yo por intentar compensar la he cagado voy a cambiarme este arma no la verdad es que no me convence nada en absoluto nada de nada ha sido un error vamos a volver a la arma genérica y estándar que nos ponen aquí por defecto para que para que nos confiemos y vamos a subirnos a los sitios es importante por ahora hay pocos enemigos a lo mejor salen más enemigos cuanta más gente haya en el servidor o algo así no sé estoy hablando de gilipollas pero es que me gusta pensar a ver cómo han pensado en hacer las cosas cómo han planeado hacer el juego este esos tienen nivel 7 de repente de la nada estoy enfrentando niveles 2 todo el rato y de repente tengo nivel 7 esto no es seguro nada en absoluto me parece que no me voy a subir allá arriba ah voy a ver a ver pero no tengo perdón perdón me he equivocado de botón le ha importado más bien poco también es que le he tirado como el culo lo sé soy consciente no no los puedo los puedo mira que no me estoy enfrentando ellos cuerpo a cuerpo pero quitan bastante vida porque tenéis nivel 7 ah bueno este tiene nivel 5 de repente que soy aquí un novato asqueroso con nivel 4 que he subido el nivel de regalo para que sepas que puedes subir niveles pero pero ya está perdón sigiloso definitivamente desgraciado no 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 invisibilidad no 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 vale tengo el poder no tengo el poder ah vale ya lo estoy viendo el poder es la bola esta que tengo abajo a la izquierda se está recargando tienen cooldown los poderes imagino que luego tendré que poder equiparle ventajas a mi personaje o algo para reducir el cooldown o algo así supongo tendría sentido no no sé ya digo no he visto prácticamente noticias del juego este salvo bueno en el E3 y todo eso lo que han dicho pero es que si lo pensáis en el E3 es que no han dicho nada no han mostrado prácticamente las diferentes clases ni a donde puedes llegar ni nada el juego también se supone que está en alfa aún queda tiempo para desarrollarlo pero han tirado aquí a la gente a la alfa sin explicarles nada de nada me van a matar definitivamente esto no tiene buena pinta dejar de venir a hacer este sitio me lo había pedido yo antes dios santo mamá cabrones quitan vida vale las balas verdes sueltan sueltan munición las blancas son son munición normal las verdes son munición de escopeta o del arma secundaria supongo uuuu que cabrón tienen granadas no hay granada próximo evento es verdad había eventos aquí tenía que haber ido ya digo me despistado como nunca jamás me ocurre que me vaya a otro sitio donde no tenga que ir qué está ocurriendo hola decía que había un evento opcional pero no sé cómo unirme ni nada eso tiene pinta de evento opcional total eso mira la cámara cinemática madre mía todo el trailer techo ahí quién ha sido quién ha sido no tiene gracia supongo que sea un tonto invisible creo que me voy a unir a eso aunque veo que puede salir mal de muchas maneras con mi me dispara la nave hola vale hay que se tira en plan granada aquí porque me siguen disparando por detrás es súper inquietante es la puñetera nave me tengo que unir ahí o tengo que liberar eso así que no veo por qué no qué es lo peor que puede pasar sólo se vive una vez yo lo dónde está el tío de nivel 6 porque me vendría muy bien su ayuda me parece sólo son de nivel 3 esta gente pero aún así ah muérete ajá esto ya qué ya no sois tan chulos vale si lo son lo retiro dónde cojones sales puñeteros tíos que se ocultan no debería estar a simple vista aquí con mi piscajo de vida ahora hay que derrotar a los equipos de estación o sea que tengo que derrotar a la gente que viene aquí no tengo que quedarme ahí como un imbécil ese alien es nuevo ah no lo parecía el poder mola bastante ya he liberado esto lo he liberado tengo que quedarme aquí ahora no veo a nadie más salvo a este tío nada más que por llamar a la contraria y ahora he ganado no quién siempre tenía que haber algún tonto ah no bien he liberado este punto supongo pero hay que liberar tres o sea que van a caer en distintos sitios me estoy haciendo la misión aquí yo solo como los campeones tendría que estar avanzando la historia sin embargo no ya digo cabreando a todo el personal de maneras inimaginables he gastado el poder no lo tenía que haber gastado me estoy arrepintiendo por momentos de haberlo gastado el poder antes te he visto te crees que no he visto pero te he visto madre de dios pegan duro conseguir hojas hay coleccionables se pueden coger cosas por el se puede coger cosas por el mapeado se pueden coger mi luz ah vale soy una cosa flotante me pueden me pueden revivir pero no hay nadie o sea que ni de coña no me va a dar tiempo cabrones se les puede atropellar? me parece que más o menos me han reventado el coche quita 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 no esta mal una vez que le pillas los controles esta bien pero los tíos quitan no la he superado y todo por culpa de este tío de aquí que le he fallado bueno para ser el primer intento en hacer una cosa que no tenía ni idea de como funcionaba ha sido totalmente deprimente así que ya digo este ahora mismo en la distancia puedo ir a todo el mundo desuscribiéndose al mismo tiempo como puedo ver mis pasos? guau el detalle mola ahora puedo bajarme la bragueta y mear en la mear en la nieve y escribir mi nombre porque esa es la otra cosa ah puedo escribirlo con balas son amarillas más o menos cuenta ah desaparecen lástima una lástima pero bueno no esta mal el caso es que yo tenía un vehículo que quería haber convocado antes y de hecho hice pero lo estrellé por ahí vamos a avanzar en la historia de una vez el clima cambia el juego tiene detallicos el juego está bien el juego tiene sus cosejas tiene posibilidades la verdad o sea la verdad es que si os digo la verdad pensaba que no me iban a dar la alfa porque no he reservado el juego no porque no me interese el juego sino porque soy anti reservas no suelo reservar ningún juego nunca bajo ninguna circunstancia casi me cuesta conseguir la play 4 el primer día pero bueno no me gusta reservar o sea no prefiero ver antes como son las cosas antes de reservar el juego que no cuando reservas el juego ya te has comprometido un poco a comprarlo y no me gusta eso puedo acertar una granada de estas por una vez en mi vida evidentemente no tienen auto aim sus disparos me parece injusto a unos niveles que no te puedes tú de gola que sus disparos sean con auto apuntado no me gusta nada te hace que vayas de cobertura en cobertura escondiendo el culo todo el rato es una putada supongo que también se da para evitar que entres a zonas con más nivel de la que de la que deberías y matarlos yo que sé utilizando alguna forma extraña de que de poderle disparar tú a ellos y ellos a ti no tiene escudo ese hombre y ha gastado mi super poder y mi otro poder el más mejor no lo tengo recargado todavía capitán oh capitán mi capitán puedo cuerpo a cuerpo contigo tal vez no sea la mejor idea del mundo me arrepiento uh vale no digo me arrepiento inmediatamente de mi decisión pero no el impulso este está bastante 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 chetillo lástima que ya digo no tienes una mierda de vida como se regenera sola te han puesto poquita vida gráficamente está guay o sea a lo mejor a lo mejor en el live scene se va a ver un poco brillante además porque lo subió el brillo pero es que si no esto sería la oscuridad más absoluta pero no sé por ahora tiene buena pinta tengo un poco de miedo como lo han hecho online no haya mucha variedad de misiones o se llegan a ser muy repetitivas que todas las misiones que todas las misiones acaben siendo un poco iguales no sé si hay que subir por aquí arriba pero como puedo volar voy a venir a esta puerta que definitivamente no podré abrir evidentemente claro por supuesto y para qué he venido aquí por cierto ah que tengo que abrir esta puerta si se puede abrir la puerta la puerta se puede abrir tú mismo utilizar al compañero para que me abra las cosas es cierto soy un robot no meo tiro aceite pero el caso es el mismo son cristales parecía alguna especie de infección alienígena alienígena seguramente sea esto pero vale es algún tipo de infección alienígena definitivamente iba a preguntar si tenía linterna pero el juego me pone el juego me pone linterna automáticamente me hubiera gustado más una linterna que pudiera poner yo pero bueno a lo mejor una opción aquí o algo no puedo invocar la moto tiene sentido me hubiera gustado tener mi propia linterna mola mola deslumbrar a la gente cuando hay varia gente conectada ¿ves el foco de luz de las otras personas? eso me interesa saberlo porque hay juegos que no lo hacen y queda súper cutre mola un montón cuando todo el mundo tiene su propia zombies el mejor remedio para los zombies siempre es una buena escopeta eso está demostrado salvo que sean zombies rápidos como 28 semanas después claro pero no importa dejar de venir por el ángulo muerto del ojo que no se ve todavía por ahí tengo que mirar luego las opciones más a ver si se puede cambiar el el ángulo de visión y eso para poder ver un poco más por los laterales una cosa está confirmado que el juego sale para PC ¿verdad? una pregunta para el chat porque en principio creo que sí vale ya con las tonterías son acolitos perdón son acolitos de no sé qué mierda esperamos son zombies hacia arriba ¿no? vale entonces tiene que haber algo secreto escondido por aquí ¡oh no! en la oscuridad no puedo pasar ¡qué lástima! ojalá hubieran puesto una verja o algo ahora mismo ya digo han roto totalmente es la oscuridad más absoluta mía ni la linterna han roto mi inmersión en el juego han roto mi inmersión ahora ya no ahora ya ahora ya no puedo meter en el personaje ya no ya no sé que ya sé que no soy un robot espacial en el año 3527 derrotando zombies ahora ya sé que que es un juego de ordenador ya no ya ya ahora mismo toda la experiencia del juego me la han fastidiado no estaba inmerso en el juego y no aquí hay una maga yo también soy mago no tengo miedo a ninguno me han quitado la linterna ahora sí que tengo un poco de miedo no os voy a engañar míralo o no zombie si hubiera tenido la linterna no me hubieran sorprendido es la falta de linterna no ah ves ahora ya digo no no tengo linterna estoy desarmado si me dejaran tener la linterna yo claro esto lo hacía en un momento pero es que sin linterna ya no me atrevo la verdad es que la verdad es que la inmersión en el juego está bastante conseguida los efectos de luces son tirando a cojonudos y sigo sin saber lanzar granadas porque me cruco de botón probablemente me invierta los controles creo que es la primera granada que he tirado bien celebremoslo ahora que te digo alguna textura a lo mejor es un poco no espectacular pero son buenas de todas maneras ya digo el único miedo que tengo es que a lo mejor reciclen muchas texturas y muchos modelos dejadme recargar que esto ya está feo que estoy haciendo aquí el ridículo sin balas no absolutamente nada si volvemos un poco más para atrás voy a volver al punto de respawn eh hay música lleva sin haber música en el juego un buen rato tengo la música un poco baja y por eso no me está dando cuenta pero mola o no? utilizan música mía ah mira es la maga gotra progenie de eir no sabía que estábamos en en el señor de los anillos aragorn hijo de arathor heredero de el trono lo de lo de que sea hija de eir pues la verdad es que ahora mismo no me dice nada si me hubieras explicado un poco por qué debería importarme eso a ver maga tengo que decirte una cosa superpoderes no ha sido la mejor idea del mundo pero le he quitado un buen trozo de vida te vas a morir ya cansa creo que respawnea zombies o me lo estoy inventando yo eso no es una maga eso es de toda la vida a mierda se tiene escudo y estoy perdiendo el tiempo tontamente tengo que centrarme en ella ajá ah ya vale ah pensaba que como le he gastado el poder a lo mejor no me ha parecido un jefe me ha parecido un poco o tantas posibilidades de parkour tengo que poder llegar ahí arriba en algún momento ocurrirá ah las misiones son cortas pero puedes perder un montón de tiempo por ahí investigando y haciendo el imbécil está confirmado para pc estupendo en pc tiene que ser esto increíble en play 4 la verdad se ve cojonudo se ve bien no tengo absolutamente ninguna queja con los gráficos del juego para nada el botón de triángulo para continuar que tiene de malo la equis me han dado un gorro juramento vectorial 4 bien supongo pero en pc tiene que ser esto la hostia en vinagre y cuando y si lo modifican o algo esto va a ser que no te lo puedes tú de creer pero eso va a ser tan divertido lo que me gusta el reino lo que es como si un malo hizo el reino de la piscina se acuerda el reino del cuerpo